Quedan dos partidos para finalizar el torneo y matemáticamente hay chances, las esperanzas no se pierden. Si somos conscientes de que hemos dejado de escapar algunas posibilidades importantes. Pero bueno, el objetivo era llegar a la finalización del torneo con posibilidades, peleando, lo hemos hecho. El día domingo no hemos podido conseguir quizás un triunfo que nos deje mejor parado, pero bueno, te vuelvo a repetir, ha sido un semestre bastante complicado, creo que en eso coincidimos todos. La gente también lo entiende, nos ha tocado pasar hasta por paperas, cosas inexplicables en un equipo de fútbol, así que bueno, creo que con todos los inconvenientes que hemos tenido, hemos hecho una buena cantidad de puntos. Que el hincha de Boca, más allá de ser el más grande de todos, es muy agradecido. Y creo que lo dejó en claro el día domingo. La idea es siempre la misma, nosotros más allá de haber ganado, de haber hecho cosas importantes en este club, de haber conseguido copas. Seguimos con la misma ilusión desde el primer día, con el mismo hambre. Pero bueno, a veces el destino, ciertos imponderables como decís vos muchas veces, no han hecho posible que nos podamos desempeñar con todas nuestras armas durante este semestre, pero bueno, más allá de eso se intentó, se peleó y se buscó hacer las cosas de la mejor manera. Es complicado, nosotros todos los fines de semana hemos tenido que cambiar formación. Cuánto lo pudimos disfrutar a Fernando, cuánto pudimos ahora en la lesión de Román. Son jugadores que te marcan una diferencia, te dan una cierta jerarquía en el plantel, en el equipo. Hemos tenido desgarrado el Catadilla, jugador que bueno, estoy mencionando que si bien todos son importantes, pero bueno, es difícil. A veces se ha complicado, al entrenador se le ha complicado mucho para armar la defensa, medio campo, ha tenido que rotar bastante debido a las lesiones que hemos tenido. Entonces, no lo llamaría deuda porque hemos hecho lo que realmente hemos podido y no tengo duda de que nos hemos entregado el máximo. Tenemos la obligación de seguir haciéndolo bien, de seguir intentándolo. Representamos al equipo más grande de todos. Tenemos la suerte de ponernos esta camiseta todos los días domingo, así que cada vez por lo menos que me toque ponerme esta camiseta, la defenderé con todo lo que tenga para dar en ese momento.